Este programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol, nos mueve la vida. ¡Buenas noches! Bienvenidos a Sábado, felices, contentos de tenerlos aquí en el estudio, ustedes en sus casas que llegan y se conectan aquí en el estudio, felices de tenerlos, ¿primera vez en el estudio? ¡Sí! Para ustedes en sus casas que acaban de llegar, programa familiar, 43 años al aire, el programa de humor y de entretenimiento más antiguo que hay por estas partes del mundo, y eso nos tiene muy felices y orgullosos. Y a donde llega nuestra señal internacional, también contentos de saludarlos con toda la alegría, preparados además porque estamos comenzando mes de octubre. Ya estamos en octubre, ¿vieron qué rápido va el año? Y vamos a recordarles a todos en el mundo, ¿cómo es que se llama este programa? ¡Sábado, felices! ¡Bienvenidos! Que no caiga el ánimo, porque ahora recibimos a Hassan con su personaje de Rogelio Pataquiva. Mi nombre es Rogelio Pataquiva Tocasuche, soy un reciclador profesional de Soacha. Bueno, la conferencia del día de hoy es que estoy muy preocupado porque hace poco llegó un amigo a mi despacho, porque yo tengo una tienda de helados y ahí despacho. Y hacerme una pregunta muy importante acerca de la vasectomía. ¿Saben qué es la vasectomía? Es que los chinos... ¿Qué es eso? A ver, ellos creen que eso es un juego de Xbox. No, 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 no. Vasectomía es de... De cut... De No More Babies. ¿Yes? ¿Yes? De Profamilias Show. ¿Ok? ¿Yes? Ok, bueno. La vasectomía es una operación muy importante y quiero hacer una recomendación a los hombres, sobre todo, porque es una decisión muy importante. Y realmente esto le ocurrió a mi amigo. No, en serio. O sea, el man me consultó acerca de esto y me dijo, es que es una decisión de que los hombres no tengamos tantos chinos. Y en realidad fue donde el médico y el médico me dijo, digo, le dijo, le dijo a él, le dijo a él, le dijo a él, le dijo, ¿usted está seguro de que quiere hacerse la vasectomía? Y él le dijo, sí, yo, pues sí, pero voy a consultarle primero a mis 35 hijos. Y es verdad, es verdad, es verdad, porque es que los pobres para tener hijos, uy, Dios mío, uy, eso uno se casa es para darle como a ratas, ¿cierto? O sea, uy, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Por eso es que hay tanto chino. Y además que le meten unos cuentos raros, ¿no? Ustedes no le dijeron, ay, tranquilo, tenga ese hijo que cada hijo viene con el pan. Debajo del brazo. Mentiras. Mis hijas nacieron con el pan donde viene el pan. Entonces, no me engañen. O sea, no me engañen. O sea, vamos a la panadería. Y por eso es que los pobres, pues la gente popular tiene mucho, mucho hijo, ¿cierto? Porque uno le dice, donde comen dos, comen 38. Entonces, uno le da. Pero, pues, definitivamente sí es bien cierto que tener hijos es muy complicado. Y sobre todo los chinos de ahora. Uy, los chinos de ahora que salen tan caros para todos, ¿cierto? Yo quiero contarles a ustedes rápidamente cómo es el proceso de la vasectomía. Porque esto es una campaña que estamos haciendo con alguien. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Porque uno tiene que ir allá por familia y uno hace una fila llena de solo manes ahí. Uno está en la fila y uno sabe para qué va, ¿cierto? Y entonces uno empieza a mirar al otro man ahí como... Y el otro man también lo mira uno... Y se hace señas... La decisión de la vasectomía es una cuestión responsable para que dejen de traer tantos chinos asados felices. Dios los bendiga. Nos vemos. Soy Nazán. ¡Chao! Me voy a tomar. ¡Ay! ¡Mami! ¡Mami, ven! ¿Qué pasó? ¡Mami, ven, ligero! ¡Ay, ya! Dejá la pan, ya voy. ¿Qué pasó? ¡Mira, mira, mami! ¡Mira ese pato! ¿Cuál? Ese es, ese que está allá junto de la casita. ¡Ay, mi amor! Ese no es un pato, ese es un gallo. ¡No, mami! ¡Es un pato! ¡Mira! No, es un gallo. ¿Por qué dices que es un pato? Sí, mami, porque ahora estuve hablando con el señor que cuida aquí y él me dijo que a ese gallo no lo habían invitado. O sea, que es un pato. ¡Ja, ja, ja! ¡Démonos una! ¡Sí, sí, sí! Y ahora llega Tiki-Traki. ¡Aspira oberta! ¡El aplauso fuerte! ¡Ay, me cansé! ¡Ay, tan chévere que la estamos pasando, mira! ¿Ustedes acuerdan de la amiga mía de la pati? La pati torcida esa, mira. Oigan, me quiere llegar para donde un nutricionista todo flaquito, que porque según ella yo tengo más grasa que calzoncillo de mecánico, mira. ¡Será mentiras, será mentiras! ¡Pues, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí, mi amor! Tranquila que yo sé que venimos uniformadas, mija. ¡Ay, cómo así! A mí me va a tocar atender este resbalón. ¿Y usted a mí por qué me dice resbalón? Porque por detrás parece una res y por delante un balón. ¡Ay, no, Jera! Que es que usted es muy bonita. Mi amor, no seré muy linda, pero gracias a Dios yo me sé cuidar. Yo tomo café con embellecedor. ¿Y es que te lo estás tomando muy agua o qué? ¡Ay, tan boba! Tan estúpida. Y yo de lambona es que vengo a asesorarla para que se alimente bien. ¡Ay, ole! Todo el mundo es cagar, ya está cagadieta. En mi casa ya nadie quiere comer grasa. ¿Cómo así? ¿Se te fue el marido? ¡Ay, no, Jera, que es que usted es muy bonita! Dígame la verdad. ¿Usted come gordos? Vea, mi amor, mi vida privada no la venga a ventilar aquí. ¡Me hace el favor! ¡Boa! Yo me refiero a que sí come carne gorda. ¡Ay, no! ¡Ay, mi amor! Yo como no lo niego, yo me como lo que se me atraviese. Venga, ¿y usted no... ¿Usted no ha pensado en un nutricionista? Pues sí, se atraviesa también. ¡Ay, ole! ¡Eso es brutalidad, mi amor! Como yo sí soy culta y leo, yo estoy empapada de la nutrición sana. ¡Ay, mi amor! Yo también estoy empapada. Empapada de la que tenés aquí, mira. Está que le tapa el cuerpo ya, mi amor. Y ojo que el que come cerdo dañado se intoxica y la cara se le pone horrible. ¿Verdad? ¿Tiene alguna inquietud? Sí. ¿Usted comió cerdo dañado? ¡Ay, tan boba! Yo me refiero a que tiene que estar pilas, mi amor. Cuando vayan a dar comida grasosa, hágase lo más lejos posible. Fuerza de voluntad. Venga, y si yo voy a una fiesta y están dando lechona, ¿yo dónde debo estar? Pues en la bandeja, buja. Ay, no, pues estamos a hacer con la modelo. Mi amor, es que usted no le sabe ni vestir. Deja los colores tan horribles. El negro adelgaza. Ay, mi amor, eso sí es mentira, mi amor. Yo viví con uno como año y medio. Antes me engordó todo. Ay, hola, ¿qué es eso? No. Ya, ya, cállense, cállense. Ya, pues. Ay, qué pena con ustedes. Ay, no. Vea, mi amor, ya para irme. Ya, pues. Ya para irme, mi amor, le voy a decir algo que la va a convencer. ¿Qué? Tome mi plan nutricional y se lo juro que en menos de un mes ya usted está así como yo. ¿Qué? Hasta luego, mi amor. ¿Qué le pasa? No, no. No, no. Yo creo que para bajar una foto de internet de esa modelo, toca con grúa. No, 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 pero vea, ella tiene lo suyo, ella trabaja muy bien la sensualidad, ¿no? Ah, sí, claro, yo la vi y me acordé de unas fotos que vi de Paquita, la del barrio en pijama. Ponte totalmente de frente. ¿Ah, sí? Jefe, perdón, pero yo creo que para las fotos de cuerpo entero tocará con un telescopio. No se preocupe que mañana mismo se lo comprobaré. Ah, bueno, cariño, entonces por hoy hemos acabado. Muchas gracias. Mañana continuamos. Gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que ustedes todavía no me han dicho en qué revista es que yo voy a salir en Sonho, en Playbox, en Los Secretos de Victoria, no sé. No, mamita, esto es para la finca de hoy. Gracias, gracias. ¿Cómo he venido? Ya, Dios, sincero, yo aquí preparado para seguir con los cuentachistas, pero no, usted vino a, digo, a acompañarnos. A acompañarnos, a saludar, hombre, no, yo como siempre he venido más bien que un horrible. Sí, 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 yo me la paso muy bien. Lo veo como delgado. Y yo he venido, sí, un poquito, ah, ¿cómo te parece que esta mañana, hombre, estoy para dar en el hospital y fui a donar sangre? Eso es, lo veo como un poco pálido, porque cuando uno dona sangre, pues, sí. Fío en el sangre. ¿Y cuánto donó de sangre? No, doné 50 litros de sangre. O sea, está pálido, pero no estaría contando la historia si 50 litros no se puede, de una sola no se puede. Ah, no, me he venido, ¿y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo dar 50 litros de sangre? No, se muere uno. Se muere, pero es que yo ya la sangre entre una caneca. También es como un raro, un beñado. No, si yo un beñado, no, es que a la gente uno no le cree nada, un beñado. Pero es que a usted, ¿qué le va a creer? No, no, es que eso me tiene triste que no me crean. Es más, las gallinas que tengo en la casa, cuando les voy a dar de comer, las tengo que mandar a llamar con mi señora, porque a mí no me creen. Y he creado gallinas, he estado dedicado a las gallinas, al cruce de gallinas. Estoy cruzando animales, manate, que en estos días crucé. ¿Cruzando qué cruzó? Una gallina con un dragón. Don Sincero, ¿usted cree que los dragones existen? Ah, bueno, pero yo hice el cruce de una gallina con un dragón. Cruzó gallina y dragón, ¿y qué salió? Salió un pollo asado. No, es que es el río. Véjate, pero está mucho beñado. No, 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 gracias, gracias. Vea. Usted no me va a creer, pero crucé una gallina con un marrano y la gallina está colocando huevos con jamón. Ah, y usted lo echó ya uno. Huevos con jamón ya. Y es que yo tengo una gallina tan fértil, y se murió la semana pasada. Ay, hombre, la mento mucho. Pero era tan fértil que la enterré y siguió colocando huevos, después de enterrar. Siguió colocando huevos. Veo, yo la enterré. Pero no estaba muerta. No, sí, muerta completamente. La enterré y la enterré en un sitio donde tengo tomates y cebolla sembrado. ¿Y qué salió entonces? Uno de los huevos pericos que está poniendo huevos. ¡No, no, no, no! Muy bien, gracias por esa alegría, una energía a la que se ve aquí. Es impresionante. Usted estar aquí parado, recibir todo este cariño, y ustedes en sus casas, es realmente muy satisfactorio. Miren, vamos a saludar hoy a nuestro jurado calificador. Para ello le voy a pedir un fuerte aplauso. Primero, tenemos un hombre que es no solamente compositor, es parte importante de una agrupación que está cumpliendo 25 años de trabajo, de arte, de mucha alegría que nos ha traído con su música. Matecaña está con nosotros, Fernando Tigreros. Un aplauso fuerte. Parte de una generación de actores que han marcado la diferencia en nuestro país por su talento, por la creatividad, porque no solamente se ha quedado en la actuación, también en la dirección, en teatro, en cine, en nuestras grandes producciones. Más recientemente lo hemos visto en Dulce Amor. Está Jimmy Vázquez con nosotros. Y de nuestro leco de Sábado Felices, Nelson Polanía Polilla. Y ahora llega Sábado Felices, Noti Alerta. Muy buenas noches. Este es el noticiero Alerta. El noticiero más pobre de la televisión colombiana. Solamente tenemos nuestro patrocinador Viagra. Viagra el dólar. Todos los días le sube un poquito. Alerta, atención, increíble, insólito. Un borracho tan de malas. El hijo no le gustaba ir al alcohol. Elegio. Alerta, atención, inaudito, increíble, insólito. Familia tan pobre, increíble. No tenían cubiertos. El arroz tenían que cogerlo con alfileres. Alerta, atención, inaudito, increíble. Un tipo tan chato, ñato. No tenía paredes nasales, sino apenas un murito. Alerta, atención, increíble, insólito. Noticia, increíble, insólito. Noticia, increíble, insólito. Un loco dijo, me voy a mudar y no volvió a hablar. Alerta, atención, entramos a nuestro test. Ustedes dicen, sí, señor, increíble. ¿Cómo es? Sí, señor. Su mamá todavía le sigue diciendo esto. ¿Fuera para otra persona ahí sí corre rapidito? Sí, señor. No aprenda y lo verá que cuando tenga a su marido le da en la jeta. Sí, señor. No ahorre y lo verá. Sí, señor. Miren las horas que son, por lo menos llame. Sí, señor. Después lo castigo con lo que más le duela. Sí, señor. Ella le dice, tranquila, yo me las guardo toditas. Sí, señor. Tráigame el palo para darle la jeta a esta zapa. Sí, señor. Pues, a... Agradezca que su mami le dé duro. Usted después se lo agradecerá. Y ahora nuestro patrocinador de las gafas feas. De las gafas, Bea. Estas gafas son importantes. Vea, leyendo sin gafas. Para cubrir el mercado, los vecinos necesitan calzoncillos fuertes que dejen ver las mechas. Ahora con gafas. Para abrir el mercado de mamoncillos, los campesinos deben fortalecer sus brechas. Alerta, atención. Increíble, insólito. Increíble, insólito. Gasolinera. Cuando la invitaban a almorzar, pedía corriente y un jugo extra. Alerta, atención. Un tipo tan de malas iba en una moto y se salió por la ventana. Increíble, insólito. Increíble, insólito. No puede ser. Un pueblo tan pobre. La campana era de palo. Alerta, atención. Noticias de última hora. Atención. Increíble, insólito. No. Increíble, insólito. No puede ser. Increíble. Mamá caníbal. Le pega al niño caníbal. Increíble. Esto es impresionante. Le pegó porque estaba hablando con la boca llena de gente. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un tipo tan marihuanero. La señora le puso los cachos y se los fumó. Alerta, atención. Increíble, insólito. Ay, gracias. Increíble, insólito. Una gallina perdió la voz. No cacarejaba, sino hacía señas. Alerta, atención. Increíble, insólito. Nuestra noticia de última hora. Atención. Increíble. Ay, no puede ser. La frase final. Si usted quiere mover una pared y no puede, tómese 20 cervezas y la pared se mueve sola. Feliz noche. Mucha atención porque queremos aprovechar este momento para agradecer a todo el equipo de producción, todas las personas que viajaron a Río Hacha, a los diferentes puntos donde se hizo esta parodia que hoy llega a su capítulo final. Y este hombre, sí, tristemente, llega al capítulo final. Sí, sí. Efecto retardado, pero muy bien. Yo sé que ustedes estaban pendientes. Miren, esto lo hemos denominado y esta parodia nos ha encantado. Yo sé que a ustedes también es el Desatino India, la reencauchación. Capítulo final. Desatino India, la reencauchación. Buenas noches, amigos. Hoy es la final y estamos todos tan emocionados como si de verdad estuviéramos en la final. Pero quienes están realmente emocionados son los concursantes. Bueno, bueno, muchachos, ¿dónde están los títeres? ¿Dónde están los cacodrilos? Y los elegantes. Pues hoy es el día en que se combina la nostalgia y la alegría, señores. ¡Entusiasmo! Un momento, un momento, ¿y eso qué pasó? Señoras y señores, bienvenidos. Estamos en la gran final del reality del pie de atleta. No, señor, no, señor. Este es el final del Desatino, señor. Lo que pasa es que a la entrada encontré un aviso que decía la reencarnación y pensé que era la reencarnación de alguna uña o algo por el estilo. No, señor, por favor, se puede retirar del estudio y se me tocó... Llegué como con tantas infecciones tan horribles en los pies. Bueno, amigos, ya con los pies puestos en el continente, un integrante de cada grupo va a resumir qué fue para ustedes esta experiencia. Faisán, de Los Elegantes. Yo de verdad aprendí a respetar el espacio de cada persona. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Cuándo? Y lo aprendí allá cuando un nativo me pegó en la espalda. Menos mal, no estaban grabando porque todavía me duele. Y para ti, Reina, ¿qué significó toda esta experiencia? Gracias. Yo me sentí identificada por lo de la reencarnación. Y bien recarnada que sí está. Bueno, ¿qué dicen los cacodrilos? Este, bueno, Magolita, a mí me hubiera gustado una experiencia como más íntima con el Tino, pero lo que pasó es que él estuvo todo el reality muy esquivo. Bueno, quiero decirles que me siento muy feliz de verlos nuevamente en la final. Pero antes de conocer el ganador, que ya sabemos que los ganadores son Chuli y el Tino, que aún no ha llegado, quiero anunciar unos premios que la producción va a regalar y va a otorgar en las diferentes categorías. ¿Cómo así, Magolita y Premio? Claro que sí. En primer término, vamos a votar por el momento más divertido. ¿Ya tienen decidido cuál es el momento más divertido del de Satino? Pues, pues, Magolita. Yo pienso que es ese, Magolita, sí. Ya, 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 me los gané, ya, sí. La producción ha seleccionado otras categorías. Premio al momento más duro que les tocó en ese de Satino. ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! Ese momento, la risa de ese momento fue el más duro, Magolita. Sí. Y eso que yo, 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 me quedaron morados y tú en el cuello. Y eso que yo me he tomado mis tragos, si no, el macatraso era, si no, y fue, madre, o si no, y entonces... ¡Felicitaciones! Y ya puedes regresar a tu puesto. ¡Ay, no, fue duro! ¡Fue duro! ¡Fue duro! Uy, si ese fue el momento más emocionante, ni me lo recuerden. Y a propósito, nos ha llegado la Crespa. Tan pronto entre, le damos su premio. Ahora vamos con el trofeo a la mejor reconciliación. Crespa, te llegó el mensaje de Margarita, míralo. ¡Ay, qué emoción! De verdad, me emociona mucho, te brinzo. ¡Felicitaciones! Y las patas de ahí, ay, Dios nuestra, que lo huele. Muchas gracias, Magolita. ¡Felicitaciones, Diana Cancanón! Tranquila, yo lo acojo, yo lo acojo, no te preocupes. Bueno, y antes de la final, vamos a... ¿Cuál creen que sea, señores? Fue cuando los paramédicos le tomaron la atención al chulo y por ese guayabo tan berraco que tenía. Magolita, Magolita goza de lo lindo. Para mí, el momento más tensionante fue cuando el director le pegó una vaciada porque usted no se sabía el libreto. Pero no, no, no. Fue este, vamos a verlo. Bueno, concluida ya esta parte del programa, vamos a llamar a nuestros dos finalistas, Chuli y el Tino. Pero, es que el Tino no está, él no ha llegado. Me dicen de producción que hay un mensaje del Tino. Esto que les voy a decir no es otro de mis desatinos. ¡Me enamoré! Y al fin voy a sentar cabeza. Nos quedamos a vivir en esta hermosa región y nos vamos a casar por el rito de estas comunidades. Y estamos tratando de cumplir todo lo que nos exigen. Exigían un adote, pero al Tino lo eximieron. Dijeron que el adote estaba muy bien. Esto no lo esperábamos. No, 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 ni yo tampoco me lo esperaba y ya no me voy a esperar más, mamita. ¡Es mío! No, 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 un momento, un momento. Hay una votación, Chuli, que hay que respetar. Sí, pero, reinita, me disculpa, pero a mí me exigieron que el millón de votos, 800 mil, los anularon por doble inscripción. Pero la gente votó desde varias ciudades. Por eso, reinita, ¿traspegó votos? Bueno, me dicen por el interno que por sustracción de materia, usted es el ganador. ¡Felicitaciones, Chuli! ¡Felicitaciones! Bueno, para los demás participantes hay un premio sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que no hay premio, porque la plata que teníamos para ese premio la teníamos en dólares. Y pues con esa trepada del dólar no se alcanza ni a comprar unas almohabanas. Chuli, ¿qué tiene que decirle a Colombia, Chuli? Es un momento de felicidad. Estamos mencionando en una línea que esto es importante. Corre, perdón, amiga. Que en la vida no todo es guaro. También hay cerveza y huiscacho. Bueno, realmente con Chuli es imposible. Bueno, vengan todos. Vamos a darle un abrazo a Chuli y que le citémoslo. Gracias, Colombia. Nos vamos de la reencauchación. Y la próxima reencauchación, que sea la mía. Chao, chao. ¿Será que necesito? ¿Será que me reencaucharon? De Satino India, la reencauchación. Fíjense, todas las cosas que suceden aquí han estado felices, como pasa el tiempo, los años. Estaba hablando con quien viene a continuación. Cuando arrancó aquí tenía 16 años y era el papá del que tenía que firmar los cheques y pues las cosas para que le pagaran. Fíjense cómo pasan 19 años después. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso. Es uno de nuestros grandes. ¡Es Peter Albeiro! Buenas noches. Hola, ¿cómo están muchachos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hay un dicho muy popular que dice que el que presta plata es porque le sobra. ¿Sí o no, hermano? Eso es una cosa que yo analizaba. Y uno a veces le presta plata a los amigos y uno también no pide prestado y uno a los amigos se le esconde. Pero no hay nada más duro que prestarle plata a un familiar, hermano. Eso es una cosa increíble. ¿Sí o no? Hermano, uno le presta siempre al familiar que está varado, el que está llevado y vaya, cóbrele. Toda la familia le cae encima. ¿Voy, no ve? Al caído caerle. Qué pesar de verdad. Mano, pero si era mi plata. No importa. Así son. Yo soy esa así para los negocios, hermano. Uno presta la plata y a uno le cuesta trabajo conseguir la plata. Y así sea familiar de uno. A mí no me importó. Yo así me echaba encima a la familia. Fui y le agarré los muebles y fue madre. Le saqué el televisor y todo. Dijo, pero hace eso con sangre de su sangre. Le dije, es mi plata. Y con mi puel berraco. Dijo, pero ¿por qué hace eso? No me importa porque usted me debe. Pero es sangre de mi sangre. No me importa, mamá. Así le dije, hermano. No, es que de verdad tampoco, hermano. Pero, pero analicemos. Mire, a la única persona que uno no es capaz de cobrarle es a la mamá. Si su mamá le debe plata, esa platica se perdió, papá. Porque usted es la primera cobrada, su mamá suelta la lágrima. Su mamá suelta la lágrima. Y le dice, sí, sí, hijo. Sí, sí, yo. Sí, mi hijo, yo sé que yo le debo. De verdad que sí. Y yo tuviera, yo ya le hubiera pagado. Yo miro cómo hago. No importa. Así me tengo que vender la casa y las cosas. No, no importa. Yo voy a la tarde, le cuadro esa platica. Pero ahora, entonces, ¿qué hago? Entonces ahora le salía de ver. No, no, tranquilo. No, no hay problema. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Porque así es la vida. Termina uno. Lo ven a uno mal. Y quieren humillarlo con plata. Pero yo no estoy, hermano, así. Pero vaya que uno le deba a la mamá. La mamá lo remacha desde que uno se levanta. Le está dando el desayuno. No, hijito, me da pena molestarlo, ¿no? Acuérdate que yo le presté una platica y su merced me dijo que el 30, hijo. A mí me da pena con usted, mi hijo. Pero usted sabe que yo descompleté la plata del arriendo. Que ni su papá se vaya a enterar que yo saqué la plata del arriendo. Porque me arma el problema por la tardecita. Si puede, hijito, me hace el favor, ¿oyó, mi hijo? Tranquilo, vaya. Y uno llega a almorzar. ¿Qué hubo, mi hijo? Qué pena, me trajo la platica, mi hijo. Mamá, lo que pasa es que no alcance a ir al cajero y todo. No, no, no importa. Por la tarde, mi hijito. Yo sé que usted alcanzó, pero por la tarde, ¿oyó? No le olvide que mañana ya es 30, hijo. Tranquilo, ¿no? Y uno, hermano, uno prefiere no ir a comer, hermano, a la casa. Para no aparecérsele a la mamá. Y la mamá lo llama. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Qué más? ¿A qué hora viene, mi hijo? Para tenerle calientica la comidita. No, mamá, es que estoy un poquitico ocupado. De pronto como por aquí algo. Ah, para eso sí tiene plata, ¿no? Para comer por fuera de la casa. Sí, sí, no, eso no me pongo a gastar allá. Con la plata. Hermano. Ahora debe ir a un familiar, por lo menos. El otro día a mi hermana, hermano, le presté que para que se hiciera es que una supercirugía estética, hermano, quedó tan buena que ahora no la reconozco y no sé cuál es para cobrarle la plata, hermano, ¿verdad? Que me quedo bebiendo, hermano, ¿verdad? A un tío fui y le presté una plata y se me desapareció. Y se murió una familiar de nosotros, una tía. Y, madre, yo dije, aquí le caigo y en la funeral. Le dije, ¿qué hubo la plata? Ay, no me diga que la difunta no se la entregó. Yo la mandé con ella. Así son. Hermano, son así. Oiga, y la otra es la mujer. Porque si usted le debe plata a la mujer, no. Cuando ella, cuando uno le debía a ellas, ahí ellas se cogen por la derecha. Mi amor, ahí me trajeron la plata de los vecinos. Sí, Tim. Pero eran semillas. Ay, los 50 que me debía. Yo una vez los agarré. Mis manos son coronas de una vez toda la plata. Pero vaya que usted les cobre. Eso uno no le puede cobrar a la mujer porque la mujer se indigna con uno. Se pone brava y dura peleada con uno como 15 días. Entonces, uno le dice como en broma. Le dice, mi amor. Me lo olvide que pues ahí me dio una platica, ¿no? Y entonces ella se ríe y me dice, por la noche le pago. Tú no dices, buena idea, buena idea. Pero ¿por qué no me hace un favor? Abónenme en efectivo al capital y por la noche arreglamos los intereses. Bueno, muchas gracias, amor, de visita. Mi amor, mi amor, ¿usted cómo hizo para llegar ahí? Mi amor, ayúdame, mi amor. No, es que este gorila me atrapó con sus garras y me tiene... Pero tiene que tener cuidado. El celador me dice que ese gorila está en celo. ¿Ah? ¿Está en celo, mi amor? Sí. ¿Ahora qué hago? Haga lo mismo que hace en la casa. Hágaseladormida. Ahora recibimos a nuestro orijito Muñoz que viene con Tato, pero esta vez Tato viene creo que de superhéroe. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Aquí está el Internacional Show de Tato. Muy buenas noches. Buenas noches. Y esa pijama, ¿cuál tijama? Oh, el superhéroe. Hola, nenas del mundo. Le llegó su superhéroe, Salvador. Nadie se imagina quién soy en realidad. Tato, por lo menos se hubiera puesto otra letra para disimular. Tere, que no veo bien. Tanto, además eso no significa nada. Puede ser Tomás. O Teletubi. Hágase, hágase. Además puede ser también Catitán Tato, el que le atrita al satato. Cita de Acacias. Bueno, super... Sí, super. ¿Y cuáles poderes tiene? Bueno, primero que todo, tengo un poder especial. Visión de rayos triple XS. ¿Puedo de ir a través de la ropa? Tato, por favor. Además tengo... Tengo esta supercola. ¿Cuál? Esta de... La supercola Prensildo, con la que pude atrapar a los malhechores y los pudo convencer de hacer el dien. ¿Y usted cree que el poder de la cola sea bueno? No, papá. El poder de la cola es increíble, o si no traigo un tele a mi prima. ¿A ella también es heroína? No, pero se ha conseguido unas cosas con la cola. Tato, por favor. A ver, ¿qué otro poder podría tener? Bueno, pues, por ejemplo, por ejemplo. Acabo de descubrir que puedo alargar partes de mi cuerpo. Ah, qué bien, como el de los cuatro fantásticos. Sí, bueno, más o menos. ¿Y qué partes del cuerpo puede alargar? Bueno, pues, Tato. Esto como que no es uno embustero, es un superhéroe nada. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de Batman cuando sale? Que lo robin. Que lo robin. ¿Ustedes saben porque a Hulk lo dejó la mujer? No. Torceró un viejo verde. ¿Cuál es el terro más bueno? ¿Cuál? El terro de Superman. ¿Por qué? Porque es Supermancito. Hablando de todos los, por ejemplo, la T de Thor. De Thor, ah, sí. ¿Usted sabe cómo se llama la herramienta de Thor que termina en Illo? Pues, el martillo. No, el tornillo. Ahora sí en el... Bueno, ya. Salió su ternal y se suelta a Cuba. Y cuando iba a salir de Cuba, cuando se iba a regresar a Estados Unidos, no arrancaba. Y eso era... Y miraba, cuando miró detrás de la capa, 100 cubanos. Ahí está llegado. Arranca, dale, dale. Puede, dale, dale. Quédanos. Por favor. Bueno, Jorge. Señor. Si usted fuera superhéroe, seguramente sería Flash. ¿Por qué? Ah, ya no fue esposa ni ha contado sus hazañas, Marita. Me hace el favor. Le recuerdo que yo soy el ventríloco y usted es el muñeco. ¿Y? Que todo el mundo sabe que el muñeco sin ventríloco no habla. Ah, y yo le digo otra cosa. ¿Qué? Que el ventríloco sin muñeco no come. Así que calle la gente, cámene. Muchas gracias. Buenas noches. Miren, seguimos aquí en Sábado Felices. Vamos a darle la bienvenida. Primero que todo, porque un fuerte aplauso para Barbarita. ¡Que se sienta! Hoy contento de celebrar. Jurado. Que además arrancamos con uno que está cumpliendo 25 años de carrera artística. Está jovencito. Bueno, sí, él también es muy joven, pero de carrera artística, porque usted sabe que por allá por el año 1990, una de las orquestas más importantes en su momento de salsa, hoy día música tropical, la orquesta matecaña. Matecaña Orquesta, por supuesto. ¿Qué es esto? Pues Fernando Tigreos está con nosotros. Un aplauso para él. ¡Ah, claro! ¡Ferchito! ¿Cómo? ¡Ferchito! 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 Porque somos amiguísimos. Hace como dos meses tuvimos un evento en Santa Marta y me dieron la oportunidad de cantar con Matecaña Orquesta. Tengo mi orquesta, ¿yo? Entonces alternamos y estuvimos con Matecaña cantando en un evento muy chévere. Fernando, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Matecaña y felices 25 años? ¿Ya 25 años, Ferchito? Sí, en el año 1990 empezamos con este sueño en Huacari Valle. Iniciamos con salsa romántica. Posteriormente, pues se vino la ola de los reencauches estos que le llaman música tropical. Pues rescatamos mucha canción tropical, salsa, pasodobles, hasta música llanera hicimos. Tratando de recopilar pues los éxitos de punto más grande, más representativo de la música colombiana y también del extranjero. Y hace un tiempo para acá pues empezamos de nuevo a hacer ya música inédita de nuevo. ¿Sacaron un éxito a final del año pasado? ¿Me pareció, Ferchito, una música como para diciembre? Sí, sí, hicimos el tema Navidad que sonó y estuvo pues en primerísimos lugares. Una canción también de mi autoría. Bonita. Ah, sí, usted también es compositor. Es que además esto es lo que yo digo, yo no sé a veces para que los cantantes se separan de los grupos y luego sí, se daña el uno y se daña el otro. Por ejemplo, Ferchito me dice que es como la voz líder y la voz identificable de Matecaña Orquesta, ¿cierto? Y de esos que comenzaron en el 90, ¿están quiénes? ¿Están todos? Bueno, prácticamente yo soy el que me mantengo allí. Pues han pasado muchos, muchos cantantes y han dejado, pues todos han aportado su proyecto. Pues mira, aunque sean veinticinco nomás, cincuenta años más. Yo pedí que me cante un poquitico del diciembre que era bonito. ¿Cómo es que dice un poquitico el de diciembre? En el año nuevo y en la Navidad, lleno de felicidad, cantemos con alegría. Qué linda es la vida mía, ya llegó la Navidad. Un aplauso para Fernando Tigrero Matecaña Orquesta, ¿cierto? Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. ¡Ay, Pablo! Ya deja de andar corriendo por ahí. Vas a tropezar con una piedra, vas a caer. Y mira, al hospital no te podemos llevar porque las rocas clínicas están muy congestionadas. Ay, no exageres, Betty. ¿Y cuál es el alboroto, enano? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciéndole, enano, a Pablo? Hasta que crezca, enana. Venga, es que no me lo van a creer, pero me acabo de inventar la rueda. ¡Eureka, eureka! ¿Eureka? ¿Así se van a llamar las marcas de esas ruedas? No, no, no. Me la acabo de inventar y todavía no le he puesto nombre. ¿Y qué con eso, enano? Pues a ver, Pedro, mira. Lo que pasa es que uno, teniendo ese invento, puede vender a cinco piedrodólares cada rueda. Y me vuelvo millonario, Pedro. Pedro, oye, Pablo, ¿y por qué mejor no te inventas el carro? Y con eso, cada vez que vendas un carro, vendes también cuatro llantas y te haces millonario mucho más rápido. Tienes razón, Pedro, que lo voy a inventar, que no lo voy a inventar. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una pega telefónica? Ya las pegas como que casi no se hacen, ¿o sí? Poco a poco se han ido perdiendo, pero para hablarnos justamente de eso, aquí llega desde Bucaramanga, aquí está don Edgar Sánchez Junífero. ¡Junífero! ¡Jajaja! ¡Y buenas noches! ¡Esa vaina! ¡Ay, perdón, perdón, un momentico que me está entrando una llamadita! ¿Aló? Sí. Su merced linda, pero esa factura ya la pagué. Ya, yo ya pagué. Ya pagué el recibo, su merced. Está, ya. Déjeme hablar, mire, es que. Ya pagué. Ya pagué, su merced, ya. Déjeme hablar. Déjeme. No me importa que usted sea una grabación. Déjeme hablar. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, qué difícil. Ay, el teléfono, cuando la gente está sin oficio, coge el teléfono para cualquier cosa que... ¿Aló? Dijo, ¿aló? Dijo, ¿cúcuta? Dijo, no, ¿cúcuta? ¿Aló? Sí, hágame un favor. ¿Julio ya llegó por allá? Dijo, uy, hermano, yo no sé usted dónde llama, pero aquí ya estamos en septiembre. El otro que, ¿aló? Sí, buena, compañía Pérez, 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 Pérez y Pérez, ¿en qué le puedo ayudar? Dijo, hágame un favor. El señor Pérez dijo, uy, el señor Pérez está en una junta de ombligos. Dijo, y el señor Pérez dijo, salió de vacaciones. Dijo, y el señor Pérez dijo, está en meeting con los administradores de la empresa. Dijo, ay, caramba. Y el señor Pérez dijo, con él hablan, ¿qué le puedo ayudar? El señor Pérez dijo, llama, 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 llama y contesta a un tipo que era así, maniquebrado. Entonces ella contestó, aló. Ay, me asustó, yo pensé que era mi papá. Y luego contesta, y sí lo llamó el papá al rato. Dijo, aló. Dijo, ¿con quién hablo? Con Leo. Diga, Leonardo. Ay, papi. Leonardo, hable como un hombre. Ay, papi. Hable como, saque a ese hombre que tiene allá adentro. Dijo, Armando, salga que mi papá ya lo vio. Aló. Está con suelo. Dijo, sí, y con techo también. Aló, está con chita. Dijo, no, estoy con Tarzán. Aló, droguería. Dijo, sí. Hay tax. Dijo, sí, ahí estoy. Esta gente que, aló. Alá. Aló. Alá. Aló. Alá. Mire, yo le estoy hablando en serio. Y yo le estoy hablando en serio, maítro. Llamaron al canal Caracol. El canal Caracol. Hizo un concurso telefónico para darle un premio al más viejo. Buscaron en la guía telefónica a los más viejitos. Y dieron con una viejita que tenía 98 años y contestó a la viejita. Aló. Mire, abuelita del canal Caracol. La llamamos porque le vamos a entregar un premio por usted ser la más viejita. Aló. Sí, que le vamos a dar un premio al más viejo de la casa. Al más viejo. Un momentico. Mamá. Llame a la abuelita que la necesitan. Y contestó la abuelita. Aló. Aló. Señora, ¿usted cuántos años tiene? 119. Señora, le vamos a dar un premio por ser la más viejita. ¿Nos permite unos minutos? Ahorita no puedo porque estoy ocupada. Tengo que ir a trabajar. Por Dios. Abuelita, ¿usted trabaja? Sí, señor. Trabajo para conseguir para la yuquita, para la papita. Bendito, señor. Abuelita, ¿y usted en qué trabaja? Cuidando a una viejita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores. En este momento vamos a la clase de explosivos. Como ven, en sus maletas, en sus morrales o maletines, tienen una cantidad considerable de explosivos y pólvora. Perdón, soldado. ¿Usted es nuevo? No. No, mi capitán. Yo demuelo 35. Bueno, 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 ya, 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 ya. A ver, a ver, la risita medio loca. A ver, ya, quieto. A ver, el soldado Ramírez. Sí, mi capitán. Díganos, cuéntenos, ¿por qué un soldado no puede perder un cigarrillo cuando tiene toda esa cantidad de explosivos y de kilos de yuquita ahí en su morral? Eso mismo me pregunto yo, mi capitán. ¿Por qué no? Perdón. ¡No! ¡Ay! 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 Mejor me voy a ir a fumar el cigarrillito a otro lado. Esto aquí es mi peligroso. ¡Ay! Ese es el esquivón. No, 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 mi amorcito, ¿por qué no? Una cosa, ¿por qué no? Mejor nos vamos allá para el maizal, allá donde está el cultivo del maíz. ¿Sí? Vea, va fuera, sí, va fuera. ¿Y es que por allá no va su papá? No, no, pues sí, él va por allá, pero es que pues, como acabamos de poner los espantapájaros, entonces usted se queda quietica. Así, verá que lo confundimos. Siempre es agradable presentar a una buena amiga que viene a hacerlo reír justamente, porque hace un par de semanas comenzó a hacer una serie de rutinas, hace un par de semanas hablaba de lo que sucedía en los funerales, en los velorios, toda la cantidad de cosas que suceden ahí. Hoy nos va a hablar de los periodistas. Entonces, aquí está, la recibimos con un fuerte aplauso, por favor, ¡Barbarita! Bien, los veo muy animados. Ay, no me juegan con la vuelta, ya estoy muy vieja para dar vueltas. Tan vieja y todas estando vueltas, ¿no? Acuéstese, más bien, siéntese, diga, ponga una silla. Es que no le digo que es que hoy en día todo el mundo hace preguntas que uno ni entiende ni nada, por ejemplo, los periodistas. Hoy vengo a hablar de todos los reporteros y periodistas que solo preguntan cosas que son muy obvias en cambio de buscarse otro lema. Por ejemplo, siempre que les dan un mando, estamos en este momento con Erika. Erika, así es, así es, aquí estamos en el lugar de la noticia. No, digan, por ejemplo, cuando la noticia se produce, Barbarita, se la introduce en alguna cosa, pero no se han dado cuenta de verdad. Mire, dicen, Peri, eso por ejemplo, sacan notas, por ejemplo, las reinas de belleza. Ustedes no han visto las reinas de belleza, todo lo que les toca ponerse a esas muchachas, ejercicio, les hacen sudar, las ponen como balleneras, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Las tienen como tres días trabajando. Y va un periodista y le dice, señorita Valle, ¿Usted vino aquí al concurso a llevarse la corona para su departamento? No, yo vine aquí a conseguir mozo y de vacaciones, yo aquí no. Pues claro, ya va es por la corona, va es para eso. ¿Qué preguntan eso? Ahora, ¿han visto cuando sacan esos titulares? Titulares, titulares. El gobierno abandona a las víctimas desplazadas. Y va el periodista y le dice, ¿qué les ha dicho el gobierno? ¿No escucho los titulares que no han dicho nada, que no han venido? No han dicho nada. Ahora, por ejemplo, el que dice, en el momento cuando están en esos combates, para ir en un pobre soldadito y no falte el periodista que vaya con el micrófono. ¿Qué sintió en el momento del disparo? No, una alegría, la verdad, que feliz. Saludos al de la puntería porque me dio onda, era abajo el hígado. No, no, oiga. Ahora, cuando cogen, por ejemplo, esas fotos que dicen, sí, señor, este es el presunto atracador, aquí está la foto. Se busca 50 millones de recompensa. ¿Por qué no lo cogieron cuando le tomaron la foto? Ahí lo tenían. Claro, lo habían debido coger. Ahora, cuando una señora dice, estamos en crisis de agua, en racionamiento de agua, y este señor aquí que lo vemos, vamos a acercarnos aquí a donde él, señor, está lavando el taxi, y hay un señor lavando el taxi. No, lo estoy regando para que crees que se vuelva Transmilenio. Pues claro. Es que, ¿pero por qué preguntan cosas de esas? Ven a una señora para en el parrio, en el pueblo, en el puro sur, con esas lluvias se le inunda la casa, el fango hasta acá, los sofás nadando entre el agua. Señora, ¿se le inundó la casa? No, se me desbordó el jacuzzi. Ahora una pobre señora que está en un río, se viene la avalancha, la casita sentada, una señora en una piedra, con sus chiritos, con sus niñitos llorando. Muy buenos días, ¿qué tienen de bueno? ¿No están viendo? ¿Le tumbó la casa del río? No, la desbaraté para lavarla. Ay, Dios mío. General, general, estamos acá donde incautaron 200 kilos de cocaína, de marihuana y todo eso. General, esa droga y todo eso que cogieron y que incautaron, ¿lo van a destruir? No, eso es para el consumo interno de la policía, eso es para nosotros. Claro que tienen que destruir todo eso. Ahora, como les digo por colocar esas cosas de noticias desde el aire, ¿no han visto? Reporteros, estamos acá, eso no les entiende nada, no oye nada, uno no entiende lo que es lo que están diciendo. Y dicen, estamos aquí porque al parecer el presunto atracador parece que le pegó con una motoneta a un señor y lo botó al piso y lo atropelló. En este momento vamos a dialogar con el señor y ven al tipo tirado. Señor, a usted lo atropelló la moto y ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué siente? Y el tipo le dice, me duele la cabeza, me duele los ojos, no siento las piernas. ¡Ah, lo que usted tiene es gripa! Señor, buenas tardes. ¿Dónde quedan las pistas de karts? Permíteme los tiquetes. No, no, no señor, es que nosotros somos bomberos y nos llamaron para informarnos que una de las personas que iba a atrapar un carro chocón ¿Ah, ustedes son bomberos? Sí señor. Vea, la pista queda allá. Oiga, venga, ¿y ocurre con frecuencia este tipo de accidentes aquí? No, casi nunca, aquí no pasan accidentes porque el mantenimiento de los carros es muy bueno. Pero pues, vaya, vamos, vamos, ¿qué pasó? ¿Listo? Gracias. Oiga, pero por lo visto no fue ningún accidente. Oh, pues menos mal, no fue nada grave. Pero para este tipo de personas, en este parque deberían de tener carros triple XL. Vamos a recibir desde la ciudad de Medellín, que el elenco de sábado felices, aquí está, Risa Loca. Buenas noches. Arriba rating, qué energía, qué entusiasmante, ya prácticamente se acabó la semana, ya prácticamente. Estamos viejitos, como de 90 años, de rodillas ahí en la oficina, en el piso, arrodillado. Y en esa entró la secretaria y le dije, ay, don Gonzalo, ¿usted qué está haciendo ahí? Y le dije, señorita, lo que pasa es que yo, pues yo quería manifestarle todo lo que yo siento por usted. Y quería que usted se casara conmigo. Y le dije, ay, don Gonzalo, ¿cómo se le ocurre? Y entonces le puedo pedir un favor. Y le dije, claro, ¿cómo no? Me ayuda a parar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tipo que llama por teléfono al psicólogo. Le dice, doctor, doctor, lo que pasa es que mi esposa, cada que se está bañando, canta en el baño. Pero eso es muy normal, eso es muy normal que la gente cante mientras se está bañando en el baño. Sí, pero es que ella canta con todo y músicos. Yo tengo un amigo que es médico. Yo tengo un amigo que es médico y le dicen la NASA, porque de vez en cuando manda uno para el cielo. Y entonces están conversando con las dos amigas. Y le dice una amiga a la otra, ay, ¿y tu novio qué hace? Ay, mi novio, mi novio es contador en la NASA. Ay, contador en la NASA. Qué trabajo tan difícil. No, no creas, él dice, diez, nueve. Una señora que le atropelló un carro. Y entonces estaba el policía preguntándole a la señora, bueno, y cuénteme, doña, ¿usted alcanzó a ver las placas del carro que le atropelló? No, no, señor, pero reconocería las carcajadas de mi yerno en cualquier parte. Bueno, no fui yo, no fui yo, o sea. La señora que estaba en el hospital y le dice a la enfermera, ay, doña, acabó de llegar el tipo que la atropelló, que él quiere pasar, que pase. Me dice, ¿y viene a pie? Sí. El otro día me para a mí un agente de tránsito y me dice, hermanito, luces delanteras malas, las estacionarias también le están fallando, las llantas están bastante gastadas, eso le vale 500 mil pesos. Yo 500 mil pesos, ah, no, hágale, hágale, de una. En el taller me dijeron que valía 800. Que estaba conversando dos amigos, le dije a un amigo del otro, hermano, ah, estoy viendo jugar a mi hijo, hermano, eso parece Messi, hermano, domina la derecha, domina la izquierda, corre por un lado, no, domina toda la cancha prácticamente. Y ahí hace goles, no, él juega es tenis. El otro día me dice un vecino, me dice un vecino, hombre, risa loca, anoche como a las 3 de la mañana, escucho un escándalo impresionante en tu casa, una bulla horrible, una cosa, ¿qué pasó? Ah, no, mi señora, hermano, que cogió a un ladrón y le pegó una cascada. No jodas, pero muy valiente tu señora, que va, si pensó que era yo. Muchas gracias, adiós, padre, yo lo bendiga. Paz que ha pedido un cactus, Bonsavi. Pues ya es hora que todos lo sepan. Usted me va a servir la sangre. Y usted también me hace hervir la sangre. Mejor dicho, aquí todos me hacen hervir la sangre. ¿Y entonces qué es lo que quiere? Pues que me diga si la sangre hervida es buena o es mala. Vamos a recibir al primer Vuelta Chistes de la noche, atención, nuestro durado calificador. Él llega desde la ciudad de Bogotá, hacía aproximadamente 7 meses, no pasaba por nuestro programa. Él viene de la ciudad de Bogotá, lo conocemos como Mr. Parkinson. Aquí está Elmer Sepúlveda, nos cuenta el chiste. Uno con Parkinson y ese pasillo tan largo. Buenas noches, mi nombre es Elmer Sepúlveda y en la vida real tengo Parkinson. No es un chiste, es la verdad. Pero lo que hago es burlarme del Parkinson porque sé que es una forma en que lo puedo superar y lo hago a través de mi show que se llama Me río del Parkinson. Bueno, ahora sí empecemos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Son Parkin-son. Por el Parkinson. Acabo de llegar de Cúcuta, estaba promocionando mi libro Una y mil maneras de disimular el Parkinson. Donde puedes encontrar tips como Asiste solo a fiestas electrónicas. Pero antes de viajar a Cúcuta me llamó un amigo que es como ñero, así como peligroso. Dijo, necesito que me haga una vuelta en Cúcuta. Se le mide. ¿Le tiene miedo algo? Y le dije, no, parce, 15 años con Parkinson, ya qué más me puede pasar. Entonces me dice, necesito que haga esto, esto y esto y esto. Yo listo, hay una. Pero confío en usted. Hágale tambor, usted sabe que soy un man firme. Esa, esa, gracias. Gracias. Estaba en Cúcuta en el evento y una muchacha, una joven se me acerca y me dice, oye, ¿cómo haces para tener esa actitud a pesar de la dificultad? Y le digo, yo por la mañana me levanto y hago ese ejercicio. Y le digo, con Parkinson. Una, se me acercaron y me dijeron, ay, Mr. Parkinson, queremos ser como tú en Cúcuta. Y yo, uy, no sabía que me admiraban tanto. Me dice, no, es para que no nos pique el chucungunya. Bueno, fui a recoger las maletas desde mi amigo, llegué al aeropuerto. Cuando veo una mujer que se quedó mirándome, yo dije, y esta señora me va a robar. Cuando se me acerca y me dice, ay, tú eres Mr. Parkinson el de sábado, felices. Y yo, claro, ¿en qué te puedo colaborar? Me dice, ay, mi Dios, es un favor. Y yo, claro, me regalé el número de polilla. Se lo di, pero se lo di mal. Se dio cuenta, sacó un cuchillo, me pegó un puntazo. Me dijo, entrégueme la billetera. Yo, sí, pues, quítemela si fue. Me la quitó, me la quitó, me la quitó. Salí corriendo a buscar a la policía. No mentiras, caminando, ¿para qué va a chicanear? Cuando, no, se perdió la señora, entonces un policía iba a tomar el avión y iba a pasar. Cuando un policía me hizo, un momento, una requisita. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Un momento. Que yo soy son, Parkinson. Y me dice, ay, tú eres Mr. Parkinson el de sábado, felices. Y yo, sí. ¿En qué te puedo colaborar? ¿Me haces un favor? Y yo, claro, el que quiera. Y me dice, ¿me permite una requisita? Me requisó. Me requisó y me dice, ¿usted queda detenido? Y yo, ay, por fin, después de 15 años, compadre. Me dice, sí. Gracias. Me dice, ¿usted queda detenido por tráfico de animales silvestres? Ahí me cogí el teléfono y llamé a mi amigo y le dije, parce, aquí me tienen detenido con sus maletas. Y me dice, ¿pero cómo así si todos esos animales que iban ahí iban dormidos? Iban dormidos. Sí, pero usted no me dijo que ahí viene una culebra cascada. Gracias. Muy bien, yo sé que ustedes están ahí esperando. Y aquí lo que pasa siempre son muchas parodias. Más adelante continuamos con otras. Pero esta tiene que ver con ese homenaje que hacemos al Código Caracol. Y aquí lo hemos denominado el cólico caregol. Ahí va, el aplauso. Y aquí va el cólico caregol. La población colombiana se está envejeciendo. Ya hay 5.2 millones de personas mayores de 60 años y en el 2050 serán 14.1 millones. Mejor dicho, en el 2100 el país va a ser un ancianato y no se llamará Colombia, sino Puchombia. Yo no me voy a dejar envejecer aquí. Trabajaré máximo hasta el 2080. Y que conste que estoy avisando con tiempo para que me vayan consiguiendo reemplazo. La selección Colombia enfrenta el primer partido de las eliminatorias para Rusia 2018. Hay preocupación porque James no juega. A Falcao no lo convocan. Jackson no hace goles. Ospina hace autogoles. El único que promete es vaca. Y eso que estamos en la época de vacas flacas. Avanza el proyecto de ley para prohibir a los jóvenes que se practiquen cirugías de glúteos y senos. Esto es para proteger la integridad de los jóvenes que atentan contra su cuerpo. Con esta medida de prohibir cirugías de glúteos y de senos, la ley literalmente está protegiendo a los jóvenes por delante y por detrás. Y mi recomendado de hoy. La investigación de la FIFA me cayó como una patada. Escrita por Joseph Blatter, presidente de la FIFA. Le cayó como una patada a George. ¿Y eso que es presidente de la FIFA?